Hola que tal parceros comunes esto es un nuevo video para el canal hay muchas personas que me preguntan y se preguntarán qué pasó con astral y un bajo xbct hay muchas personas que me han preguntado qué pasó con astral pues la verdad es que astral le robaron el canal se dirán cómo así pues la verdad no tenemos ni idea sabemos de que era alguien estadounidense un chico estadounidense le robó el canal a astral x bts y le borró todos los vídeos y le cambió el nombre a neo arts neo arts le cambió la portada le cambió todo le borró todos los vídeos o sea que perdió todas las visualizaciones astral x bts pues entonces más que todo perdió el canal pero él lo pudo recuperar porque el chico que le robó la cuenta se le olvidó cambiar la contraseña entonces astral aprovechó y pudo recuperar el canal o sea que él ya tiene el canal y como que nuevamente va a empezar vamos a ver qué les va a decir él a ustedes pero pues yo como soy amigo él les explico qué pasó con él porque hay muchas personas que dicen que si no va a volver a hacer vídeos que si se retiró de youtube la verdad no sólo fue que le robaron el canal hay mucha gente que le pasa esto por ejemplo ya que también hace mucho tiempo no subía vídeos y era por problemas de familiares ahora hay otra pero ya que ya volvió no ya como todos saben volvió ahora otro ahí estamos esperando todos es a que vuelva hueva hueva gameplays que hace tiempo no sube vídeos y pues yo creo que hay muchas personas que esperan que hueva gameplays regrese yo soy una de esas personas que esperan pero bueno pues a todos nos pasa no algún problema alguna dificultad y por eso no pueden subir vídeos eso fue lo que le pasó astral le robaron su canal unos chicos pero pues gracias a dios lo pudo recuperar y sólo le falta cambiarle el nombre porque todavía tiene el nombre de neo arts no sé por qué le habrán puesto ese nombre pero bueno parceros esto fue todo y recuerde que si les gustan mis vídeos no olviden suscribirse aquí en la parte de abajo que es totalmente gratis dar like que es el pulgar hacia arriba no se vayan a confundir con el de hacia abajo porque no es el de hacia arriba comentar qué vídeos quieren que suba de qué y pues nos vemos en la próxima adiós